Dios te bendiga, Dios te iguale, te saludo a tu hermano y profeta Dionis de la Rosa. Queremos informarles que hoy no podré salir al aire, hoy viernes 15 de julio, ya que me encuentro un poco mal de salud y ya se me ha sido revelado el porqué de esto. Estoy siendo bombardeado por varios ataques, de hecho recibí una llamada y ya sé el porqué de todo esto. Pero estamos venciendo, estamos venciendo para como me sentí ayer y estoy mejor. Y sé que el enemigo no está contento con lo que estamos haciendo. Usted bien sabe que el profeta es perseguido por muchas áreas. Ok, el que tiene el llamado profético tiene que pues estar atento a esto, a cosas como esta, que enfermedades te golpeen la puerta, a que te persigan para quitarte la vida. Que te le echen algo a la comida, como me ha pasado en lugares donde he ido. Y todo esto son cosas producidas por el enemigo porque quiere callarte. Y tenemos que tener cuidado, pues ingerí algo que no debía de ingerir. O sea, comí algo que no debí de comer, pero gracias a Dios ya expulsamos eso. Y pues quien nos lo dio, pues venía de parte de una persona que era bruja y la ingerimos. Y esto no hizo daño mientras estábamos en una transmisión. Esto no nos hizo daño en el día, sino que esperó la hora de la transmisión donde estábamos fluyendo bien fuerte. Y todos vieron cómo me agarraron esos malestares ahí en ese video. Y es el enemigo, hermano. Pero ya estamos mejor, dándole gloria y gracias al Señor por todo. Pues espérenos lunes, lunes 18 de julio. Pero volvemos con todos los ánimos que Dios me les bendiga. Si así el Señor lo permite, oren por mí. Así como yo también oro por ustedes. Recuerden que en una ocasión Moisés se cansó y tuvieron que alzarle la mano. Porque cuando él bajaba la mano, el pueblo perdía. Cuando él la subía, el pueblo ganaba. Así que hoy necesito que me levanten las manos. Estoy un poco cansado. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y oren por mi pronta recuperación. El lunes volvemos con todo, con la unción a millón. Gracias a todos también los que oran por nosotros. Y recuerden, estamos exponiéndonos. Para esto fui llamado, ¿no? Todo el que tiene el llamado de profeta tiene que exponer su vida. Y bueno, Dios le guarde. Dios le bendiga. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Shalom. Uraha.